¡Hola Crassian! Bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal chicos El día de hoy vengo a traerles la épica información del evento Web Balance de Valor Sí señores, aquí te voy a mostrar cómo funciona, también no olvides pasarte por el canal y ver la nueva agenda semanal que está algo triste Pero bueno, ahí se las estoy presentando todos sus premios y este va a ser el evento Crass Yo sé que esos no son los premios que están representados en la agenda semanal Pero bueno, se los voy a mostrar Crass cómo va a funcionar esto, cuánto hay que invertir en sí Es algo costoso como casi la mayoría de todos los eventos, pero aquí se los voy a estar presentando Crass Espero comentarios muy buenos, yo sé que como se los voy a mostrar no está representado Porque ahorita se van a dar de cuenta chicos, pero esta es la skin que está también en lo del cubo mágico Esta es la skin pestilencia renovada que está muy épica y siempre termina causando un poquito más Aquí los voy a estar presentando el evento, cómo va a ser Crass, espero buenos comentarios Porque se comienza con 9 diamantes, sé que esa no es la skin que es la skin pestilencia Pero así está 100% comprobado que va a ser el evento para nuestra región de Latam Se comienza con 9, primero se da la opción de mezclar, se mezcla todo Y con suerte te puede salir con 9 diamantes, con 49, con 99 Y así sucesivamente a medida que vas girando va a incrementando el premio Crass Como ven así va a ser este épico evento de balance del valor Así que Crass, yo sé que no es la foto o la skin que le estoy presentando acá Pero así va a funcionar, en serio, totalmente créanme que así va a ser el evento Así que no olvides estar suscrito, poner todas las notificaciones Y así Youtube te va a informar cada vez que yo suba un video si te gustó lo que yo hago Crass Así que nos veremos mañana o más tarde con un próximo video chicos Hasta la próxima, bye bye Chau 5 Chau 5 Chau 5 Chau 6 Chau 6 Gracias.